Como todas las semanas nos acompaña don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Hoy tocamos el siguiente tema, cómo hacer para que no nos abrumen las ofertas y compras navideñas. Don Danilo, ¿qué tal? Explíquenos este tema. Vamos a ver, lo ideal, ya la oficina ha insistido bastante sobre ese tema, y es que las personas elaboren esas listas, esas necesidades con alguna antelación. Eso nos permite como dimensionar todo lo que queremos, todo lo que nos gustaría, y ojalá que le pongamos alguna referencia de precio, aquellos zapatos, una cartera, un pantalón, una reparación del automóvil, unas llantas nuevas, lo que sea. Y ahí comienza el cerebro a darse cuenta de que es mucho lo que queremos y poco lo que alcanza, ¿verdad? Y entonces, si uno no tiene el cerebro acondicionado para esa realidad, pasa lo que usted menciona, las ofertas nos abruman, y entonces de repente el cerebro se entusiasma cuando nos ofrecen un refrigerador nuevo, buenísimo, conversa, canta y de todo hace el refrigerador, y de repente nos olvidamos de que había un examen médico que urgía más, o que urgía una reparación de unas goteras. Entonces, si las personas hacen con antelación esas listas de necesidades, es más probable que las ofertas no nos ataquen tan rápido. Y lo otro es estar muy conscientes de cuánta plata disponemos. Entonces, si uno no tiene una idea de que va a recibir en total 600 mil pesos, 700 mil pesos, uno comienza a imaginarse, o el cerebro comienza a imaginarse que la plata es infinita. Entonces, nada nos detiene, ¿verdad? Y una vez que el cerebro decide que quiere aquella camisa o aquellos pantalones o aquellos zapatos, entonces nos anima, nos entusiasma, nos convence de que tomemos la tarjeta. Y eso es donde está el problema que usted menciona. La tarjeta de crédito puede ser un gran enemigo en esta época del año. Exacto, es exactamente así como usted lo plantea. Por eso es que nosotros hacemos la comparación con la salud física, ¿verdad? No nos hacemos el examen de sangre para no darnos cuenta de que el colesterol está alto. Y como no sabemos que el colesterol está alto, entonces seguimos comiendo chicharrones. Entonces, por eso es que las personas tratan de no hacer estos cálculos, estas estimaciones de lo que tienen que gastar. Porque después, cuando aparecen las ofertas, nos agarra menos cargo y conciencia. Y esto es una complicación, porque eso es lo que nos conduce a que arranquemos el año con más deuda, con más tarjeta de crédito que la que debimos haber tenido. ¿Cuál sería el consejo que usted le dé a los amigos y amigas televidentes que en este momento nos observan antes de irse de compras en este mes de diciembre? Ir con una idea muy clara de qué es lo que ocupa. No qué es lo que querría comprar, sino qué es lo que ocupa. De manera que entonces uno vaya a la tienda con una idea de que si ocupa un pantalón, es por un pantalón, no dos o tres. Si voy por una camisa, no son tres camisas, es una camisa. Y si además yo sé que mi pareja o mis hijos requieren algo más, yo voy con esa idea ya predefinida. Si voy a las tiendas, si voy al centro comercial, pensando en, voy a ver qué me encuentro. Esa es una trampa. Esa es una trampa que uno mismo se crea, ¿verdad? Y entonces uno fácilmente cae en esa trampa ahora de no llevar más definido qué es lo que ocupa, no qué es lo que quiere. Muchas gracias a don Danilo Montero, director de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó como todas las semanas aquí en TV Sur Noticias.